Tengo tanto corazón, yo sé que sí, mis vidas nueve no son, con una soy feliz, vivo con emoción. Lo intento así, hay algo que un día conocí, y fue por ti, ese tiempo en mi nariz. Sea la luna, la otro yo, no hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. Uh, 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 a ti voy, uh, uh, a sentir. No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. Y a Dios también me metí, que gran confusión, tal vez muy triste me sentí, contigo alegre estoy. Muchas cosas ya viví, no todas lindas son, y mi historia se arrastró y es no, y fue por ti, para mí el sol ya salió. Y a Dios nunca la rojo, y no hay hogar como tu hogar, ay me mereces tú. No hay hogar como tu hogar, ay me mereces tú. No al hogar como tu hogar, ay me perteneces tu No al hogar como tu hogar, ay me perteneces tu No al hogar, ay me perteneces tu